¡Suscríbete al canal! ¡Se viene la anotación! ¡Entra en el área! El guardameta no pudo tomar la pelota y prefirió sacarla al tiro de esquina. ¡La levantó! ¡Saltó más que todo de cabeza! ¡El balón está dentro de la batalla! ¡Qué rapidez! ¡Es el primer gol y han comenzado el partido de forma memorable! ¡Anotando los primeros cinco minutos! ¡La ha golpeado en largo! ¡Buen despliegue con el balón! ¡A punto de anotar! ¡Le pega! ¡Una definición perfecta para una maravillosa jugada! ¡Han ampliado la ventaja a Bófugolix! ¡Este tipo no necesita ningún pretexto para pegar la gol! ¡Vaya fierrazo de derecho! ¡Vaya fierrazo! ¡A ¡A Viene con el balón y picotea al esférico! Esta es la gran oportunidad que estaba esperando Esa pelota pasa cerca del palo derecho Estoy cierto que la pelota hizo un pequeño brinco justo antes de que este hombre le impactara Llevaba mucha potencia pero se abrió bastante Y el portero ni se inmutó Suleiman Camara Pues sí, es un buen agrucarte Infame, patético, penosísimo pase Ya se parece usted, doctor La va a meter Terminaron con el ataque Ha conseguido el hueco El guardameta reaccionó bien Despejó el balón Saque de esquina Va por elevación Gran cabezazo ¡Ah, caray! ¡Así le pega a mi prima! No puede ser posible, señor Martino Le llame a un policía para que lo esposen a este Habría sido mejor que...